6-0, 4-1 Yo voy a decir que un 3-2, un 4-3, un 5-4 Algo así que nos dé salsa Claro, tú tienes que decir 4, no vale decir 4 Bueno, vale, pues no digo nada En las páginas de apuestas todo el mundo sería rico Lofi, pavila, ¿eh? Vale, 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 perdonad Se tenía que decir y se dijo Perdona, no, 18-0 va a ganar el español Venga, va a arrancar el partido, chavales Ahí, ahí, todo el mundo insultándome En los comentarios Sí, señor, que me insulten Ya llevaría más goles que esta temporada, ¿eh? ¡Hostia! Vale, una preview rápida, chicos Yo estoy viendo ahora mismo el balón en el centro del campo A ver Correcto, acaba de sacar justo ahora Vale, estupendo, vamos on time ¿Tú qué vas, por delante o por detrás? Por detrás dos segundos Oh, papa Pues arranco yo, Rodri La tiene ya Werner, madre mía Werner, qué partidos nos dio Dani Olmo manejando a su propio jugador por dentro Para Lukman, la primera, Lukman Y arranca con un gol a cero Lukman, no va, no va Ni un segundo Es de locos, demencial Ni un segundo O sea, ni un minuto de partido Y ya se adelanta el Leipzig, Rodri Increíble, ¿eh? Increíble en la primera jugada Estamos hablando de que es el gol Más tempranero de todo el torneo Pero ojo que va el español Ahí va Melendo, banda derecha Y ahora el de fondo Está intentando encima Más tempranero de Angelinho Se va bien Melendo de Angelinho La pone, primer palo Sin problemas para el portero De Leipzig ¿Cómo ha empezado Dani Olmo? Increíble No, no, espectacular Tenéis que daros cuenta, chicos Que el reloj va muy despacio Para los que estamos acostumbrados A jugar Ultimate Team, por ejemplo Creo que está la duración Pues no sé si a 10, 12, 15 minutos Por parte Va a ser un partido Va a ser un partido intenso Y bueno, pues Empezó golpeando rápido El Leipzig Y ya está De nuevo buscando El segundo Dani Olmo con su jugador De nuevo Lukman Ahí muy atento la zaguera No, pero no, no, no Se va a banda Ojo Ah, hostia Y saca español Bueno, espectacular Rodri No sé cómo Definir este partido Con este gol tan tempranero Me esperaba un poco más De igualdad En los minutos iniciales Bueno, a ver Acaba de empezar la cosa Y oye Quizá por lo sano Yo pienso que entró Un poco más frío De lo normal Porque bueno Este tipo de cosas Pasan hasta en el fútbol Campo Entonces bueno Hay que darle un poco De paciencia Porque tiene que meterse En el partido Y tiene que espabilar un poco Porque si no Va a ser muy complicado Si Dani Olmo consigue el segundo Eso está claro Y ahí va por ella La lleva Dani Olmo Dani Olmo por dentro Buscando de nuevo En Kuncu Muy bien Roca al corte Sale Vargas No, la vuelve a perder ante En Kuncu En Kuncu el tapado Cómo está jugando este chico Ay mi madre En Kuncu el golpeo Diego López A Cornell Se le va a hacer muy largo El partido a Paul Muy largo Se le va a hacer Oh, 45 minutos Son molto longos Cuidado Ahí fuera del juego No, sí, sí, sí Ahí viene fuera del juego Se lo sabe todo el mundo Que en el FIFA Siempre es offside Rodribal Español Ahí va Calero Tocando la pelota Pone el balón en largo Buscando a alguien En el centro del campo Vuelve a cortar otra vez El RB Leipzig Adams Tiene metros por delante Viene ahora Se mete hacia el apoyo De Leimer Leimer en la frontal del área Intenta caracolar La pone para Dani Olmo Dani Olmo Para Werner Dentro del área Ojo Dentro del área Intenta La área chica Intentaba ahí el disparo Pero corta muy bien El español Corcha La pone en largo Ahora buscando la carrera De Raúl de Tomás Ahí va RBT Uno de los hombres más viciados Que conozco yo al FIFA Cortando bien ahora Leimer Leimer Por delante de la defensa Bien pivotando ahí Combinando Hacia la banda izquierda De nuevo vuelve a tocar La pelota Leimer Corta bien el español Raúl de Tomás Ahí va en labores defensivas Ayuando atrás La pone en largo Para la carrera del Buley Ahí va el chico Dentro del área Piquito izquierdo del área Intenta la vago Van a leer el disparo El gol de RBT Marte Raúl de Tomás El empate Decíamos que por lo que no había entrado Muy, 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 muy frío La primera vez Con Raúl de Tomás Marte el empate El portero hermano El portero si No, si va a jugar con 12 El español El portero es amigo Pues ya está Bueno, tranquilo No, no pasa nada Minuto 9 Ya está Chicos Tranquilos Si escucháis sonido de agua Fuera de vuestra casa Repito No está lloviendo Ex-Bugger Está llorando Tablas en el marcador Rodri Bueno, bueno, bueno Se vuelve a poner esto Más igualado Y ojito que el español Hay equipo ahí Hay equipo Hay equipo Pero mira, ahí va Otra vez el Leipzig Daniel Molapone Frontal del área Bien ahí el caracol Y cortando bien la pelota El español Ahí va otra vez La contraataque Del conjunto perico Raúl de Tomás Intentando zafarse Ahí de Closterman Pero corta la pelota El zaguero Va en cuncu En cuncu Hacia la banda derecha Bueno, bonito La pisadita El drag va hacia el piquito Derecho del área Lukman pierde la pelota Otra vez Vuelve a la carga El español con Pedrosa Vargas Tiene metros por delante Atravesa la divisoria Por el carril del once A Eva Vargas El monito El 22 Se mete hacia el centro Apoyándose en algunos De sus compañeros En la frontal del área Pierde la pelota Recupera Dani Olmo Sale el Leipzig Con todo Muy rápido Werner pisando la pelota Allá en zona de tres cuartos Aguanta esperando La ayuda de algún compañero Encuentra a Dani Olmo Su propio jugador Adams por dentro Para Lukman Que mira que observan Caraba Pero calero Un muro Infranqueable Recupera sale Melendo Por banda derecha Pierna cambiada Se va hacia el centro Se apoya en Roca Roca que mira Levantando la cabecita Busca un amigo Buley para de Tomás Ojo Que la tiene Buley Buley es muy rápido Buley pisa Y al gol Brutal Cluster Al corte Cluster van Providencial Jugándose el tipo Ya había percutido Buley Se tiró en segada Espectacular Deteniendo En lo que podía ser Una ocasión muy peligrosa Vuelve a salir el Leipzig Pero no Pero no Pero no El español está muy bien plantado Tras ese gol Que le dio a las tablas Sale rapidísimo Buley Upamecano Upamecano Aquí no pasas No perdón Era con AT Perdón 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 Fallo mío Son muy parecidos Desde aquí no los distingo Dani Olmos saliendo con la pelota En Cuncu con la bola En Cuncu que la lleva Apoyándose en Adams Oh Que bien Marroca Sale al corte 3 para 3 La tiene RDT Ojo que falla el zaguero Pierde la posición Va RDT Es muy rápido Llega Angelinho No Llega RDT RDT Golpeo Para Don Brutal Para Don Brutal Segunda jugada Embogó Está apretando Está apretando No me está gustando nada esto No me está gustando Estoy con el culo Bastante cerradito ahora mismo Ojo que ya vuelve a perder la pelota Quería salir rápido Leipzig No puede conseguirlo La tiene Melendo En banda derecha De nuevo Pierna cambiada Por dentro para de Tomás RDT RDT al centro El pase de la bola De Diego Y hay gol de Buley Hay gol de Buley Hay gol de Buley El pase de la muerte El balón al centro Al corazón del área Llega el jugador Lo empuja Dulce Y remonta momentáneamente El partido Mujer Dime algo Hermano El partido muy largo Minuto 16 La verdad Se merecía este gol Ahora mismo está jugando Bastante mejor Si alguien tenía que meter gol Era el español Pero tranquilos 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 Sé que va a ganar Dani Lo sé Lo tengo claro De momento Ahí estáis dos Que vais con Dani Olmo Dos como los goles Que lleva encajados Cuidadito Que todavía van 17 minutos Chicos No penséis Que iba el partido Ya a alcanzar La recta final No, no, no Esto es muy largo Va a haber muchos goles Tal y como quería Rodri Cuidadito va Angelinho Por banda izquierda Y corner Rodri Desde la parte izquierda Del ataque del conjunto alemán Ahí va El conjunto alemán De Dani Olmo Con Nkunku Que va a ser el encargado De tocar la pelota Lo hace en corto Finalmente en largo Intentando llegar ahí Bien por alto Diego López Despejando la pelota Como puede Pero ojo Al balón que va a caer Ahora mismo en la contraataque Desde la parte izquierda Vargas Intenta zafarse ahí Del acoso y derribo De la defensa del conjunto alemán Bien ahí para Raúl de Tomás Combinando de primeras con Lozano Ahí va Paul Lo pone hacia la frontal del área Raúl de Tomás otra vez En la frontal Intentando llegar a la pelota Pero corta como puede Adams intentando despejar el peligro Vuelve otra vez a la carga El equipo perico Ahí va Los blanquiazules La pone Paul Lozano Carril central apoyándose En Raúl de Tomás Madre mía el reverso Ojo En la frontal El disparo Bien ahí En el rechazo otra vez Qué bonito el drag pack Ahí va Raúl de Tomás Otro mago Madre mía Es que me lo como hasta yo Pero bien ahí Bien, bien, bien Bien Struzman intentando tocar Hacia la parte de Leimer Que quiere montar otra vez Contra el ataque Viene a ver los alemanes La pone para Lukman otra vez Lukman levanta la cabeza ¡Oh! 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 Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Buyer saltando Casi revienta la silla Spursito se asustó Fijaos que Careto Se le quedó ahí en la pared Y bueno Eric está ¡Qué hable en el chat ahora! ¡Que hablen en el chat! ¡Venga, que hablen! ¡Oh! Cita fuertemente A la gente del chat Yo propongo Que la gente del chat Le responda con donaciones ¿Vale? Que donen mucho Y eso será Zas en toda la boca Cada euro ¡Pum! En la cara Cuidadito que va al español Muy bien Conate atento Vamos Rodri Cuidadito Que esto ya está otra vez Rodando 2 a 2 Minuto 21 Con 23 segundos Dale calor Ahí va Saque de banda Desde la banda izquierda Línea divisoria Quiere otra vez Empezar de cero el español 2-2 en el marcador Entre España Y Red Bull Leipzig De Dani Olmo Pol Lozano contra Dani Olmo Ahí va Pol Lozano combinando Banda izquierda Vargas para Roca Retrasando la pelota Hacia la frontal del área Pero ahí Raúl de Tomás Se quiera de la vuelta Que aún no protege la pelota ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la parada! ¡La parada que acaba de hacer el RB! Se me acaba de congelar Dale Vale Se le acaba de congelar a Rodri No pasa nada Hay un córner de nuevo Llega ahí al segunda línea Atento 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 En bogo Para detener esa pelota Madre mía 5 tíos del español Presionando el saque al portero No quieren que saquen corto El Leipzig Así que pega en largo Buscando ya la velocidad De Werner ¡Ojo! El zaguero que falla Werner que se encuentra en la espalda Intenta recortar Cabrera Intenta recortar Corchilla ¡No! Werner que la pisa ¡Ojo! Tiene un amigo dentro del área ¡Oh! El pase lo leyó muy bien el zaguero Para despejar la pelota Recupera de nuevo el español El español come lento No vuelve a perder Ojo que ahora el Leipzig Quiere adelantar esas líneas La tiene Leimer Leimer para Nkunku Nkunku dentro del área La batigazo que rebota en el muro de Pedrosa Sale con todo el español Con Roca tocando ya para Vargas Vargas que está ya en su centro del campo Alcanzando a Lozano Para RDT Veo un amigo Veo al Buley Buley que se quiere colar entre las dos torres ¡Madre mía! Upamecano y Gónate hermano Ponte a pasar por ahí Que te van a reventar el alma La tiene en Bogó Saliendo del área Buscando con pierna derecha un amigo ¡No! El balón que va Rifado Ojo que llega RDT Le presiona Upamecano Yo veo llegar a ese tío delante Y es que me cago por la pata abajo ¡Hay falta de Upamecano! Perdí a Le de la ventaja Pero no Fue falta Y se jugará Muy cerquita Del lateral del área Del Leipzig Va a ser corchilla el que la pegue Deja un tío solo en la barrera Tapa ese primer palo El balón templadito Punto de penalti El remate Templado suave Muy mal ¡Ojo! En Bogó Sobradísimo No la coge La controla La golpea fuera de banda Solo él sabe Que ha hecho En su mente Debía ser espectacular Pero Por todo lo demás No veo la lógica Olmo con el balón La saca por banda izquierda Werner por delante Con Lugman Lugman que ya la pisa Lugman que avanza Ve como se desmarca Werner Esa velocidad es brutal La pisadita de Werner ¡Perfecto! ¡Galero! Ojo el córner Esto no tiene tregua Aquí no se para Balón para Adams Todo el mundo dentro del área Vuelve a abrir a la banda Encuentran Kunku En Kunku pierna derecha En el centro perfecto ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¿Qué para dónde Diego López? ¿Qué para dónde Diego López? ¿Qué para dónde Diego López? Sufriendo muchísimo el español En estos minutos de partido Va a sacar a Nkunku Busca un amigo en corto La tiene Olmo Ojo Olmo con su jugador La deja de cara para Adams Adams con la pelota ¡Latigazo! ¡Y ahí corre! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Vaya sedio que está teniendo Ahora mismo el Red Bull Leipzig Sobre la española Tiene Olmo de nuevo Con su jugador Centro el segundo palo ¡Ojito! ¡No! Achica la defensa Punto de penalti Ahora sí Ahora sí pueden salir Son un dos para tres Sale por banda derecha Melendo No, no, no Se lo toma con calma Espera que le doble algún compañero Espera la ayuda Han sido minutos de mucho asedio Rodri Polozano por dentro La tiene ahora Marc Roca Dime que tienes la conexión estable Hermano ¿O sigues tres minutos por detrás De dónde estamos nosotros? Cuéntame algo Que no sabemos nada de ti Yo tengo la pelota con Enkunku Este para Leimer Leimer levanta la cabeza A través de los campos Ya en campo contrario Con Lukman Hay carril del 10 Por el central El paso hacia la frontal Adiós Rodri Vas siete minutos por detrás Pero tranquilo Sabemos que te acabas de levantar De la cama No te preocupes Te queremos igualmente hermano La tiene Olmo Olmo por dentro Con Lukman Que se apoya ya en Unkunku Madre mía Qué jugadores tiene más traviesos El Leipzig Enkunku por dentro Taquito dulce para Adams Está metiendo atrás al Español Berger encuentra un hueco Lotigazo Al palo A la espalda de Diego López El balón ¡Ay me vale! ¡Ay me vale! ¡Ay me vale! ¡Ay me vale! ¡Al palo! ¡Al palo! A la espalda de Diego López El balón que rebota Se dirige hacia la portería Y sobre la misma línea Atrapa Diego López Para evitar el gol Saber el Español con todo La tiene Vargas ¡Ay mi madre Vargas! Enkunku muy atento de nuevo ¡Uy! La vuelve a perder ante Vargas No Atentísimo haciendo la cobertura con AT Ya sale Leimer Cuidadito con este Leipzig Está buscando el tercero El Español se defiende Y se intenta salir a la contra Pero esos dos centrales Son demasiado duros Ahí la lleva Werner Werner a esa velocidad Endiablada Midiéndose con Cabrera Cabrera que la aguanta Cabrera perfecto Le mete todo el cuerpo por aquí No pasas amigo Sale con todo ¡Ay! 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 El fallo Por Lozaro con su jugador Pierde la pelota La tiene un mal golpeo ¡Ay! 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 La llegada tiene de calidad la mete Te lo digo yo Bueno Hostia Es que estaba como muy escorado La verdad Para buscar ahí Y tendría que haberse colocado un poquito Pero estaba bien Estaba bien Estaba bien perfilada La idea era buena La idea era buena El golpeo no fue tanto Sigue empujando el Leipzig No hay tregua chicos No hay ningún tipo de Stop and go Sale Leimer Con Lukman Lukman ya en el área rival Ya en el área del español Y se pega y rebota Y fuera de juego Klosterman Que para una vez que sube Pues se pasó De revoluciones Minuto 35 El español Bueno Tras ese golpe inicial Consigue adelantarse Dándole la vuelta completamente Luego El Leipzig Consigue marcar un gol Que le pone de nuevo en tablas Y ahora está siendo dueño y señor del partido Lo que buscaba Con pierna derecha La colocadita esa Esa sí que iba bien Esa le gusta a Eric Así a chutar Al toque con el R2 O con el R1 No sé con cual chutar a él Ahí la lleva Buley En velocidad con Konaté Es que hermano Es que chicos A ver Konaté y Upamecano No tendrán mucha media Porque no la tienen Pero Joder Es que Sí, sí Son dos paletas ahí Sí, son como Salisú Exactamente Es que son Son dos muros ahí Que ¡Uy, uy, uy! Cuidadito el corte Que bien se había tirado ahí Para intentar recuperar En zona de la defensa del español La tiene Roca Apoyándose en Buley Buley que se gira espectacularmente Se lo deja Melendo Ya llega Angeliño Sí, sí, sí Llega Angeliño Ojo sale Dani Olmo Banda izquierda Buscando un amigo Buscando un apoyo Por dentro Sí, sigue conduciendo Se gusta Voy al centro En Kunku En Kunku con la pelota En Kunku más en largo No, la pierde Recupera al español Recupera el equipo del Pitu Sale el equipo del Pitu Balón en largo Puede llegar Melendo No, ahí está Opa Mecano Sí, sigue Melendo Meléndome por dentro Buley Buley que tiene el RDT RDT que la pide RDT que encaraba Al Aimer increíble Evitando la ocasión Evitando el posible gol del español Minuto 39 Dani Olmo con el balón Aquí no hay tregua Aquí el balón no sale de banda No se para para nada Toya mía Mía Toya cabecina Gol Para adelante Corchilla con el balón Ya lo dobla Melendo Melendo midiéndose con Angelinho Angelinho que se pega Espectacularmente contra Melendo Opa Mecano Le hace la cobertura perfecta Al first touch Le devuelve la pelota Adams con el balón Olmo por dentro Olmo en el círculo central Con En Kunku En Kunku más adelante Para Lucman Lucman que mira Lucman te encuentra Lucman te busca Lucman que ve a Olmo Olmo que la prisa Quiere colocársela Para ese golpeo de calidad No Muy bien la zaga Ahora del español Sale RDT Aguantando Está siendo un partidazo Está siendo un partidazo Está siendo intensísimo En cuanto a disputas de balón Toma daca O sea Intentan salir El otro no lo deja Está siendo un muy buen partido A ver ahora La verdad es que Paul O sea juega muy bien Juega muy bien Está aprovechando Los espacios Que deja Dani Porque Dani tiene No sé si lo hará él O el mismo equipo Lo hace Pero sube mucho Con los laterales Entonces luego Deja muchos huecos Madre mía Werner Qué loco Tienes a este tío Tienes a Werner Que se pega con uno Con dos Con tres Con cuatro Se le deja Hemos el rey Repetición Repetición Queremos el replay Queremos el VAR Queremos el VAR A ver Esa jugada El chute ¿Qué ha sido eso? Uy Sí La saca O sea La tiene ahí Pero claro Quiero el VAR Quiere VAR Rodri pide VAR Pero el VAR El único Están dos cerrados ahora Rodri con esto de la cuarentena Así que Ni VAR ni nada Dos a tres Se adelanta el Leipzig Al filo del descanso Ojito porque A ver Cuando duele Cuando duele Y espérate que no venga otro Uy 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 Buyer quiere sangre Buyer huele el dolor Huele el sufrimiento Y quiere que haya más La tiene Roca Va a buscar intentar empatar Antes del descanso Va Roca por el centro Apoyándose ya en Buley Buley a la espalda para Vargas Ojo Venga que puedes tener un español Ojoy uy 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 Habiendo un tanto Y la Buyer que lo estaba viendo Lo estaba viendo Si se deja caer ¿Hay penal o no hay penal? Hombre si hay penal Más grande que Sale Leipzig Añade tres el colegiado Va muy lento este cronómetro Vamos allá La tiene Olmo Olmo para Enkunku En kunku por dentro Para Werner Werner dentro del área Werner es imparable Werner mete el cuerpo El paseo Uy Que desinflada Uy Tremenda este R1 Eso era R1X Era R1X Te lo está contando XB·UYER R1X De XB·UYER Roca con el balón La tiene RDT ahora Buscando Buley La Asociación arriba RDT con la pelota Encanando Es que madre mía Upamecano con AT Chicos Es escandaloso Es escandaloso Esos dos demonios, esas dos torres Esos dos postes ahí Que parece que no hay quien se meta Entre ellos, últimos 40 segundos Contemporizando muy bien el Leipzig Aguantando la pelota ahora, quiere que corre el crono Quiere llegar tranquilo al vestuario Tomarse unas hidrataciones Unas barritas energéticas Unos geles, ahí veis como lo aguanta Estupendo, se pone a dar toques En su cara Se pone a dar toques en su cara Se pone a dar toques en su cara O sea A mí eso Me costaría más de una expulsión, ya te lo digo Porque yo ahí según lo veo, voy con el machete Ya vamos, o pita o muerte A ver, Rodri 45 minutos, hazme un resumen, ya que no estás ahora Para mí Muy igualado Segundo, me estoy pasando el partido En grande, me lo estoy pasando en grande Porque estoy viendo ocasiones en las dos Sí que es cierto que al final Si tienes un poquito más de calidad El equipo que la sabe aprovechar En este caso Daniel Lo está haciendo Pues se va por delante del marcador Aunque estoy yendo a Polo Zano A un nivel espectacular Yo me gusta mirar la cara de Buyer Porque está leyendo los comentarios del chat Y se está riendo ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? ¿Sí o no? Mira lo que le ponen Mira lo que nos ponen Mira lo que nos ponen Es que tiene cara de travieso ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el español quiere ¡Uy! ¿Uy? ¿Uy? ¿Cómo le gusta a este chico hacer sangre? De verdad Es algo Ahora hablando en serio Están jugando muy bien La verdad es que Polo está jugando muy bien Sí Para tener un equipo inferior Porque lo tiene Decir que no se iría engañando Lo está manteniendo muy bien Y está aprovechando Está aprovechando las que tiene Si es que tampoco puede hacer más Es normal que se le vaya a escapar de partido Y si no se le escapa Si realmente sigue así Hostia Ahí te aplaudir Ahí te aplaudir Si se lo acaba llevando Ahí te pones en pie y aplaudir Bueno De momento Dos a tres Nos quedan Cuarenta y cinco minutazos Por delante En juego El título del campeón Del Sub-21 FIFA Challenge Por aquí pasaron auténticos cracks Pasó Pedro Porro Pasó Eric García Pasaron muchísimos jugadores internacionales También Nachin Méndez Con el Sporting Que bueno No nos dio una alegría Pero en cualquier caso Ya tenemos la pelota funcionando La lleva Pedrosa Por banda izquierda Sale el español Que quiere marcar pronto ¡Ojo el centro templadito! ¡Ay mi madre! La que acaba de tener el RTT ¡Ay Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a ir mordiéndose las uñas Que lo veo aquí Por el rabillo del ojo Eso fue frío, eso fue frío ¿Ha sido una ocasión? Bueno, Rodri Era poner la cabeza nada más Es que el tema es ese O sea, si Pueblo Zano Quiere optar a la Nueva ocasión Hay que meter Hay que meter Y ojo que puede ser esta ¡No, madre mía! Closterman dice Mira, te dejo que me regates un poquito Pero luego te meto todo el cuerpo Y te mando a tu casa Sale Closterman apoyándose en Lukman Lukman que se gira Se apoya en Adams Adams por dentro Sale al forro Siga Adams con el balón Para Dani Olmo Ahí muy atento Paul Lozano con su jugador Al corte Va Melendora con la pelota Este con Ahora la tiene Buley Buley para Roca Roca con Pedrosa Buscando en largo La espalda Vargas Había fuera de juego Bueno, no empieza floja La segunda parte empieza también Intensa La verdad Paul va a empatar Ya veréis Va a empatar Paul Y va a poner en aprietos A Dani Olmo Hombre, si empata La verdad Yo me cagaría Pero el problema Es que como Dani meta Lo tiene ya complicado Complicado Ahí está Ahí está Puede ser La cara y la cruz Puede ser O a recortar O, bueno Pues que se te mete En una distancia de dos ¿Cómo puede ser este pase? Madre mía Uy, el pase que acaba de meter No sé quién metió el pase Pero madre mía ¿Dónde lo colocó? Entre los defensas En el hueco más mínimo Cuidadito Lo tiene Werner Ay, mi madre Ahora Werner Apoyándose Atento Uy Uf Está Está Dani Olmo Pero mira Mira Por ejemplo Lo que tampoco puede hacer Poblozano Es dejar a Timo Werner En el área Ya claro Pero es que es muy difícil Taparlo Si es que al final Corre Sumando la velocidad De los dos defensas No llegan a la suya Claro Entre la velocidad Posicionamiento de ataque Tendrá algún atributo seguro De cazagoles Y toda esta movida Pues ahí la cosa está complicada Va el Leipzig de nuevo Angelinho Uy, uy, uy Que viene Angelinho Le está haciendo un traje a Corchía Apoyándose en Werner Werner que controla perfecto Se gira Ya está Es que mira Uf Se juega abajo Werner buscando la patadita Sale Melendo Melendo con el Leimer Bueno, Leimer otro Que está entre Leimer Y en Kunku Es que yo los veo por Tolkan Por mano Cuidadito con Adams Apoyándose en Werner Werner que busca Un socio Un aliado No Se la va a crujir él Muy bien Roca Haciendo como su propio apellido indica Trabando fuerte Sale RDT Ya encuentra En esta banda En largo a Vargas Ganando muy bien la espalda Closterman Cuidadito Poloncara Que bien Deja Closterman sentado La tiene RDT De nuevo Vargas 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 Le mete Upamecano Le mete Upamecano Oponate No sé quién era de los dos He visto muros más débiles que Upamecano Es que es impresionante Es que es impresionante Físicamente Llegan Se traban Y ya está Ya te quitaron la pelota Sale Dani Olmo Por el centro Minuto 55 Ya van 10 de esta segunda parte Impera el 2 a 3 en el marcador Lukman con la pelota Lukman pisa área Lukman que se gira Intentaba el segundo regate Pero vamos a tener Saque de esquina Va el Leipzig En Kunku Punto de penalti Espectacular el córner Muy bien la zaga Achicando Le queda el rechace a Adams Adams que se intenta zafar La lía Cuidadito que sale Melendo Uno para dos Oh que corte Que corte Espectacular como se la jugó abajo Mira intenta adelantarse a los pases Dani Olmo Tirándose por delante Ensegada Para predecir O prevenir O intentar adivinar Por donde irá el balón Sale Roca Ya en el centro del campo Para Vargas Vargas con Roca Roca con Vargas Cuidadito que pisa área La tiene Centro va el segundo palo Ay 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 Que balón Que balón Que balón Era un pase que parecía Como muy suave Pero Pero vamos Eh Iba con toda La envenenada Cuidadito No no si es que pase Llega en contra Alguien de por medio El gol Seguro Correcto 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 Va RDT con el balón RDT con Roca Roca por dentro Cuidadito Me dicen que pudo haber una donación Tengo que revisar yo la historia Porque si hay una donación Hay que leerla Vamos con Nkunku Nkunku por delante Nkunku que lleva la bola La lleva ya Adams Adams con Nkunku de nuevo Madre mía Nkunku Nkunku con el balón Nkunku aguantando La tiene Lukman Lukman alante La tiene Olmo Olmo dentro del área No No consigue percutir Sale de nuevo el español Ahí va Tres para tres La tiene Lozano Con su propio jugador Balón a la espalda RDT RDT uno para uno RDT 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 Gol Madre mía Chutó El portero lo detuvo Llegaba el defensa Llegaba RDT Y finalmente Consiguió colocar el empate En el marcador Fijaos Vaya suerte de gol Vaya suerte Dice Que vale igual Porque vale igual Pero vaya suerte de gol Venga ya tío Si fue un pase Fue un pase Ha sido buenísimo El pase ha sido espectacular Solo que en el momento Que pensaba que había llegado El portero Digo Menos mal No entra Y luego va y se la lleva Pero no Lo ha hecho perfecto Cierto es que el portero Si que La paró bien Pero luego ya Claro En el momento que sale el balón Hacia atrás En cuanto intenta El volver O llegaba el defensa O no llegaba nadie Eso está claro Ahora mismo Ahora mismo No hay favoritos Ahora mismo Yo estoy seguro Que el que meta ganará No hay más Bueno pues Ver veremos Lo que sucede Cuidadito No estoy viendo nada Hay el cuarto Hay el cuarto del español Hay el cuarto del español Hay el cuarto del español Me voy a la cueva Me voy a la cueva Buller Buller Escucha Buller Que acaba De adelantar De nuevo ¿Qué maldita cámara oculta se está, tío? No lo sé, no lo sé ¿Qué es lo que está pasando aquí, tío? Hay pausa, hay pausa ahora mismo Así que vamos a mantener aquí ¿Qué coño está pasando aquí? Bueno, yo os dije Que el español iba a empatar Ahora me parece espectacular Cómo ha arrancado la segunda parte Paul Lozano, increíble, cuando muy bien Y la agafada de Buyer diciendo El que marque gane A los dos minutos, gol del español No, dos, gol del español Golazo, gol, gol, gol Golazo, golazo Porque se ha quedado solo delante del portero Qué golazo, tío La roba, la diama Buu Voy a ir a la cueva, no A la cueva, a la cueva Sí, tiene razón, tiene razón Cuando se equivoca, lo dice Que te vayas a tu puta casa gordo ¿Dónde crees que estoy? ¿Dónde crees que estoy? No, una esulta No sé qué pasa, chicos Pero se acaba, creo De caer el stream Elements Vale, o sea Lo de las donaciones Me dijeron Hay una donación Y se cayó No me deja entrar No sé Por el miedo De que pueda ser una cantidad Tan sumamente tocha Que haya petado No tengo ni idea Vale, vale Ojo porque ahora Empieza lo complicado Cuidadito, eh Cuidadito Ya pincho la señal del partido Y a ver qué pasa Ya os digo Que me acaba de petar Stream Elements De verdad O sea 100% seguro Intentaré mirarlo Cuando pueda Pero es que Igual nos tiro abajo La comida O sea La comedia Perdón Bueno En cualquier caso Sigue el partido Esto no se detiene Van 63 minutos Intentaré conectarme As soon as possible Para ver el tema De las donaciones Pero de verdad Que bloqueó la máquina O sea La máquina dijo Máquina No voy Cuidadito ¡Ay me va a ver Leipzig! ¡Tiene el balón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Diego López Que acaba de salvar a su equipo Y un gol de estabrazo Esto tiene que ser mentira Ay, ay, ay Me gustaría que vierais El careto de Buyer, chicos Está aquí de lado Pegando unos saltos Pegando unos bombazos A todo Alucinante Minuto 65 Cuidadito Sale ahora el Leipzig Ya tiene el balón Adams Adams por delante Para Buley Buley con el balón Buley con Marc Roca Corchea en banda derecha Ahora el balón para Buley de nuevo Cuidadín Cuidadín que tiene mucho campo Está buscando un amigo Tiene el pase Cuidadito que la corta Con Atena Con Atena También haciendo un trabajo Muy, muy, muy top En defensa Pese a que hayan encajado De cuatro goles O sea Vamos Ahora sí Se la ha jugado Está sufriendo Buyer Está sufriendo Buyer La tiene Omo La vuelve a perder Ojo que sale El Sergi Darder Balón en largo Por Embarba Cuidadito con Embarba Embarba en largo Embarba que se mide en velocidad No, llega muy bien Angelinho Este chico corre bastante Ya está recuperada la pelota Por parte del Leipzig Ahí va hacia adelante Upamecano Upamecano con el balón Upamecano con Nkunku Nkunku que la pisa Que se gira sobre sí mismo Perfecto Sale por banda La tiene ahora mismo de nuevo Álamo Álamo No, no, no Y la recupero ya de Arder Ay mi madre Ay mi madre Vargas En banda izquierda con Leimer Cuidadito el uno para uno La pisa espectacular Se para La tiene Buley Buley que falla con la T Ojo con la T que se vence Ojo con la T que se vence Buley, 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 Buley Y el quinto del Español ¿En serio? El quinto del Español No sé que me duele más A ver que a lo más O que va el Español Ay, 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 ay Ya te ganan acabador, mano Fijaos el careto de Buley Que no tiene ningún tipo de desperdicio Eric ya se puso hacia adelante Para verlo bien Pero 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 los de FIFA Han visto jugar a Buley Amigo Buley Hombre, al Barça se lo metió así, eh Al Barça se lo metió así Conecta con el partido Porque la tiene Werner Werner para el alón Brutal de Diego López Hay segunda jugada ¡En la línea! 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 ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te entiende Diego López! ¡No te creo! ¡Paradón espectacular! Le cae el rebote de cabeza Remata Pero no llega lo suficientemente fuerte Para batir al meta del Español Me estoy quedando sin voz Me estoy quedando sin aire Me estoy quedando sin vida, hermanos Porque Rodri va siete minutos por detrás En la conexión Y no me da un relevo nunca La madre que lo parió Van Leipzig No llega Werner Werner ya está como yo Mira Ya me falla hasta la garganta Cuidadito No te queda nada Cuidadito Cuidadito Me dicen que hay donaciones A ver si las puedo repescar Y verlo Porque es que Ya os digo que El String Elements Acaba de petar Literalmente Va Leimer con el balón La tiene Lukman Lukman por dentro Buscando a Klosterman Klosterman con la pelota Buscaba el pase Recupera a Lukman Tira el centro Segundo palo perfecto El testarazo Dentro de la portería Detiene Diego López Minuto 72 Rodri Bueno, bueno Me lo estoy pasando en grande Con este partido Ojo, ojo, ojo Cuidadito Cuidadito Para Muley Muley dentro del área de nuevo Hay que exagere Muley Perfecto El pase de la puerta Demasiado fuerte Demasiado fuerte Se pasea por delante De la portería Ay, 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 ay Buller ni parpadea Buller ni se lo cree Buller está mascando Lo que parece ser un regaliz Y no sé si se atragantará En un momento de estos La tiene Olmo Olmo con el balón Para Cabrera Recupera bien el español Está sin ideas Olmo está sin ideas, hermano Ay, 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 ay Dos para uno Muley Upamecano Balón a la espalda Llega en Barba No Llega Angelinho El niño, tío Qué bien Qué rápido Con el niño Y una foto, tío Qué cojones Está pasando Ahora a mí Alguien De la ofensiva Ya, tío Que decía De 06 Perra A mamar Gordo de mierda Me lo estoy mereciendo No, no, no Me lo estoy mereciendo Me lo estoy mereciendo Me he venido Muy arriba Voy a tener una charla serie Con Dani Ahora cuando toque A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? A ver, a ver Mamá Termotanque de sobrasada Hostia, es increíble Es increíble, tío Hostia Termotanque de sobrasada Eso no lo he escuchado yo nunca Me parece a mí La verdad Cuidado Cosita de los aficionados del español Que tienen un repertorio Me está tocando mamar del español Y eso no me gusta No, no, claro Lo que no te gusta Salta Salta evidente Vale Vamos ahora La tiene de nuevo Le intenta Le intenta Dani Dani, Dani Dani El pasecito Ahí una jugada Rebota El tacón Pero, 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 pero Pero, pero, pero ¿Qué pasó ahí? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Qué ha sucedido? No está, no está No está, no está No está Dani no está O le entra un gol ahora Es que ha tenido jugadas claras Que el juego ha dicho que no van Vale, gente Vale, vale, vale Me confirmo por aquí Con este paradón de Diego López Es que tú me das No Quiero que estéis muy atentos En cuanto pase esta jugada La tiene el centro Ah, chica, muy bien la defensa No El balo muerto Ay, el duro El rebote Chuta, chuta, chuta Que todo esto va rebotando Sale el español Con la salida del español Os voy a comentar una cosa muy importante El campus De Abel Ruiz ha donado Mil eurazos Para luchar contra el coronavirus Lo que pasa es que es un elemento zapetado Así que desde aquí mi aplauso Ahí está Espectacular Mil eurazos Que entran en las arcas Destinadas a Unicef Todo lo que se recaude Durante estos días Irá para luchar directamente contra el coronavirus Sea un euro Sean dos Sean tres O en este caso Son mil Espero que cada uno aporte Con lo que pueda Y además Os vengo a decir Chicos Que pese a este 5-3 que estamos viendo ahora mismo Dani Olmo Atentos Ha donado Dos mil Quinientos Euros Ha ganado Dani Ha ganado Dani Ha ganado Dani Ha ganado Dani O sea Venimos a tener recaudados Aproximadamente Algo más De 5.000 Eurazos O sea Al final Es lo que tiene Estas cosas Cuidadito que la tiene Berner Madre mía Segunda jugada Tercera jugada No Diego López Que le suban El contrato Es el mejor portero de la historia No sé por qué no está la selección Diego López Diego López Diego López Está haciendo El partidazo De subida No sé si real Pero en el FIFA Seguro Cuidadito 5-3 en el marcador Últimos 10 minutos Sale Vargas Con todo Por banda izquierda Se va de Closter Man pisare a Vargas Vargas pasecito ¿Cómo puede ser? Que el portero No te creo No, no, no No entiendo No entiendo La que acaba De tener Vale Ahora que hay una pausa Chicos Concentrémonos O sea Dani Olmo acaba de donar 2.500 euros El campus de Abel Ruiz O 2.000 Esta barrada aquí arriba No se actualiza Porque petó literalmente El stream Elements O sea Dijo ¿Dónde vais con tanto dinero? Se chifló la máquina Pero que lo sepáis Que ahí está Y que todo eso Irá destinado A UNICEF Seguimos con el encuentro Minuto 83 El balón que ya rueda A favor del español Buley cayendo a esta banda MVP Buley casi seguro Ve a la espalda No Sigue Buley Pase de la muerte Ay, 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 ay Vargas Ay, 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 ay Vargas No, no Es que Pola Pola ha podido meter 80 goles Ah, no Dani no Dani no Dani no Bueno, a ver A ver, a ver No, bro Había un remate Que estaba en la línea Al otro lado Hubo dos Hubo dos Hubo dos Hubo dos En ocasiones De que sacó Diego López Sobre la línea Pero bueno Esto todavía no ha acabado Ya sabéis Aquí en dos minutos Pueden pasar muchísimas cosas Sale la pelota Sale el Red Bull Leipzig Para Leimer Leimer que va por el centro Busca Poulsen Acaba de entrar Poulsen Tremenda viga Pero a la parque rápido Busca Olmosu ¡Hoy Olmosu! 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 Hay penalti Ojito como meta Que quedan 5 minutos más del añadido No, 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 se van a hacer muy largos Eso me encanta A ver, otra cosa, no chicos, pero no nos podemos quejar De que no estemos viendo una auténtica finalaza Un auténtico partidazo Esto es un toma y daca, intensidad Súper, vamos, súper intensa Sí, intensidad súper intensa, hermano Venga, en amperios, cuéntamelo el opi La lleva Poulsen, Poulsen que ya cae a la banda derecha Pisando área, le cierra Muy bien Cabrera, recupera la pelota Poulsen es una grúa Es una grúa, es una grúa, pero hay que tirarle balones arriba Hay que tirarle balones arriba, a las grúas Balones arriba, sale el español Con Embarba, Embarba, banda derecha para Corchilla Ay, 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 el balón de la muerte Caleri, Caleri Oh, muy bien, en bogo En bogo, en bogo Salva el sexto del español Ya sale con todo el Leipzig Buscando a Werner que se cae a la banda Que remate la bestia, que remate la bestia Ay, uy, que impedrosa No, sigue Werner Ay, ahí va Werner Línea de fondo, tira al centro Cuidadito Ay, mi madre Se lo encuentra Se lo encuentra Diego López Se lo encuentra Diego López Se la encontró Sale Campol Campol con Olmo Campol de nuevo con la pelota Este tiene bastante regatito Ay, pase por dentro Lo tira Y 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 lo tira Nadie lo entiende Nadie lo entiende ¿Por qué no tiró? Sale el español Pase de los tres ¡Es la última, Diego! Puede ser casi la última Van el 90 Añade tres el árbitro Con todo arriba el Leipzig La conduce ya a Olmo Olmo que ve el desmarque Le ayuda a Werner en banda derecha Se vuelve a apoyar en Olmo Olmo con la pelota Ay, rifa el pase No La tiene Poulsen Poulsen, Poulsen, Poulsen La lucha No, no la recupera Tiene la última Tiene la última, eh Tendríais que ver las caras De esta gente, chavales Están aquí clavados Delante del monitor Espero que vosotros igual Daniel Moco con la pelota Luchándola No se ha perdido Aquí los Bougers piden falta Por cualquier cosa Wolf con el balón El lobito Para Leimer Leimer por dentro Aguantando Busca un desmarque La tiene Leimer con el 27 Sigue conduciendo Muy bien Poulsen Cerrando todo Ojo Leimer Ojo Vol Ojo Leimer Ojo el pase Ojo La despeja El defensa Cuando ya venía Calgando No La que acaba de tener Se va a acabar Sobre la bocina Chicos No, no, no No, no Sobre la bocina Chicos Gana Paul Lozano Campeón del torneo Sub-21 Campeonando En un auténtico Partidazo Derrota Al Leipzig De Dani Olmo 5-4 Sensaciones Chavales No, no Hay que aplaudir Se merecía el empate No, pero hay que aplaudir A Paul Lo que ha hecho Paul Lo que ha hecho Paul Es más difícil Que De lo que parece O sea Aguantar las embestidas De Werner De La defensa esa Opamecano ¿Cómo era el otro? El Conate Es que no Es que lo que ha hecho Te aplaudís Y ya está O sea Sea del equipo que sea Me duele Porque lógicamente me duele Pero es que se merece ganar O es una cosa que no sea ganar Amar gordopolla O sea Pues sí Pues sí Amar Sí Ya te los digo A ver qué dice Dani tío Dani tío Dani tío Ya estamos O sea Vaya pedazo De autobús Vale, vale, vale No, es un argumento muy válido Sí, sí Se ha metido el autobús Pero increíble No, no No hay excusa No hay excusa Pero madre mía Que Amarrategui Por Lózano A ver si entra A ver si entra Yo ya lo invité Yo creo que ahora mismo Lo está celebrando En unos niveles altísimos Dani Necesito preguntarte una cosa ¿Por qué no tiró Poulsen En el último pase Dentro del área? Muy lento Muy lento Muy, no sé Buena grúa Poulsen Mucha grúa Mucha grúa Sí, sí, sí No sé si tu gol Tu gol ha sido increíble Madre mía Madre mía Calma Tienes que verte O sea La narración Casi me dejo Siete cuerdas vocales Más de las que tengo O sea Ah, qué rabia Tío Qué rabia me ha dado No, no, no Se te ve la cara Se te ve la cara Se ve rayado Se ve rayado Oye, ¿dónde está Poul? Poul está aquí La llamada, ¿no? No, no, no No sale A mí me sale que sí, ¿eh? O sea, está invitado Pero no No, pero no sale No sale No ve si entra Ha sido Ha sido una final increíble Por eso, ¿eh? Sí que es verdad Que he confiado He confiado en exceso, ¿eh? Tía, Dani Ahora mismo Los comentarios Me están matando Pero había dicho Que ganaba 6-0 Tampoco esperábamos Esa táctica del español A ver No, no Se juega muy bien Uf Aquí, ahí Ahí está Estaba soltando darditos, ¿eh? Al español Ahí, ¿eh? De Marrategui Tengo que jugar Sus cartas y ya está O sea, al final No, no lo ha hecho perfecto A ver, la verdad Hay que ser sincero Que con el equipo Que... Buley, hermano Es el partido Con el equipo inferior El trazado De Messi y Maradona Y este, ¿quién era? El Vargas También Vaya mala No, no, exagerado Bueno, no, todos Todos Y RDT En esa que chuta Sale tu portero La para Y luego va ahí Pegándose con Conate Con un Pamecano Los debotes Los debotes también Es que, escuchad, eh, Dani 21 tiros a puerta tú Y 14 de ellos a puerta 16 el español 8 No, la más heavy Yo creo que ha sido La que ha rematado De cabeza En la línea Y ha ido Al otro lado Sí Se la ha encontrado Sí Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Bueno ¿Dónde está Paul? ¿Paul que está? Ya está con la botella Fue por la botella Va a reventar Y una botella por casa No se atreve Paul No se atreve Paul No, es que no Es que lo metí Y salió ahí de lado Pero desapareció No sé si Si me puede decir Algo por WhatsApp O algo Pero no sé Igual sí cayó el internet Después del partido Con la locura o algo Lo que se cayó Eh, Dani Que te tengo que decir Y agradecer Se cayó El Stream Elements O sea Entró Una donación Y tiraste abajo Stream Elements, tío Ahora sí entró Ahí, ahí Sí, sí, sí Ahí, ahí llegó Cuíralo Es que Ay, qué carajo Como se parte la polla Olmo Olmo Es que disfrutar el guarro, tío Eres un guarro, tío Hermano Pero un guarro Mira, mira Mira Ha sido un buen partido, tío Madre mía Vergüenza, tío Vergüenza se tiene que dar Jugar así Escúchame Vergüenza tendría que dar a ti Tener ese equipo Y que te gane con el español No Lo ha dicho Lo ha dicho Lo tenía que decir Y lo dijo Mira Le hemos puesto corazón Y ganas Le hemos puesto Qué cabrón, tío Qué cabrón Mira que te he intentado Tirar abajo, eh, Paul Pero no he podido, eh No pasa nada El español nunca se viene abajo Escucha, Paul Escucha, Paul Paul Aquí Rodri Rodri y estos Iben a muerte Con Dani, eh Pero a muerte Rodri no tanto Rodri no Rodri no El que ayer iba con Dani Olmo Era el Yo juego para el chico No, no ¿Quién iba conmigo? Yo Bueno, yo iba Yo iba en parcial Pero que estos dos Iben a fuego En contra tuya, ¿sabes? Yo iba A ver, yo estaba narrando Pero que estos dos De verdad, eh Ya lo verás Cuando se resuba Porque de verdad Cada ocasión de Dani ¡Oh! ¡Penalti! ¡Ah! Paul, no te voy a engañar Yo iba a sangre, Paul Yo iba a sangre Yo iba a sangre Es que lo voy a ver ¿A tu sangre? ¿Pero en contra mía? Sí, sí, sí A sangre, Paul Pues... ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Como ya sé que soy muy, muy, muy culés A ti y a tu hermano os invito a Campo del Español cuando queráis ¡Ay, lo que eres! ¡Ay, lo que eres! Hacete una invitación Hacete una invitación Hacete una invitación Para que vayáis lo que es un club de verdad, coño ¡Boom! ¡Boom! ¡Explicao! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Felicidades! La verdad es que te han merecido ganar O sea, tenías mejor equipo Y has parado a Werner Que es casi imposible Joder, vaya avión, ¿sabes? No, no, no Fue de locos Fue de locos A ver Dejadme de hablar Porque tengo que decir cosas Hubo dos donaciones muy tochas en el stream En este partido Durante este partido Hubo una de mil euros del campus de Abel Que metió ahí ¡Pum! Mil eurazos Y ya la página pues empezó a chiflar Y luego Dani llegó con todo Y metió 2.500 pavos Y ya literalmente pues no lo contabilizó el robot Pero en realidad llevamos más de 5.000 euros recaudados ahora mismo, ¿vale? O sea que eso es lo que realmente quiero destacar también Porque a última hora aquí, bueno, sí Mucha risa, mucho pique, mucho jugar a FIFA Pero todos nos juntamos para intentar ayudar a luchar contra el coronavirus Que ahí no hay colores Ahí vamos todos en contra Los del español con los del Barça Y todos a muerte ahí Entonces, al final pues eso Son 5.000 eurazos O algo más de 5.000 eurazos Que irán a UNICEF Yo conservo mi pelo Eso sí, mollejo, lo siento Eloy, Eloy Déjame decirte una cosa Déjame decirte una cosa ¿Qué? Mira, yo había hablado con la organización ¿Qué? Les había dicho que quería donar O sea, que al final Sin saber el objetivo Que eran 23.000 Había hablado con ellos Y les había dicho que quería donar La... O sea, lo que faltase Para llegar a esa cantidad Lo que pasa es que Paypal No me había dejado esa opción Y el máximo era 2.500 O sea, por eso te lo quería decir A ver, a ver ¿Estás diciéndome que tengo que apriétame la cabeza? O sea que el Opi Te estoy diciendo que tienes que quedar calvo No jodas No jodas No jodas No jodas No se te escucha, joder ¡Ha huido, tío! ¡Ha huido, ha huido! Espera, espera, ¿me escucháis? Sí, ahora sí Hermano, hermano, que me acabes de reventar hasta la conexión de internet de casa O sea, acaba de haber en Langreo En Asturias Langreo Epicentro, acaba de... Sí, sí, pero también te digo, López ¿Sabes hasta dónde tienes que ir para cortártelo, no? Eres consciente, ¿no? ¿A dónde? Hombre, ¿quién dijiste que te tenía que cortar el pelo? Ah, sí, ya, mollejo, pero... Pero, ¿cómo lo hacemos? No me digo, acóretelo, tío No podemos, yo... Coño, yo me subo un selfie y lo etiqueto a él Pero que, que... Vale, o sea, a ver, es que lo estoy asumiendo todavía Espera, es que la neurona... ¿Estás diciéndome que...? No me parece un caracol Hermano, imagíname sin pelo, por favor No, 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 no da igual, que no da igual el opi No da igual, rapa, no da igual, rapa Vale, está depolado ahora en este confinamiento también De verdad, solo lo que... Que además te viene bien No, pues lo... A ver... Esto era un especti Esto era un especti Vale, entonces... Bueno... Mi puta vida... A ver... Aguantad ahí, voy a llamar a mi madre y que coja la bicha de tal y que me agite la cabeza aquí en directo ¿En directo? ¿Aguantáis ahí o no? En directo... ¡Claro que sí, coño! ¡Claro que sí! En HB ¡Madre! ¡Madre! Esto es brillante, tío El personaje este va a parecer un caracono, ya veréis, como tiene la cabeza así Paul, tú, en el momento que ibas por detrás del marcador, ¿ha habido algún momento que has dicho Buah, no, es imposible ya que lo pille La verdad, cuando me ha marcado, no sé si era el 2-3 o así He dicho, ya está, aquí ya le he liado Hostia, pero es que luego te has puesto por delante en un minuto, tío Nooo... En un rebote, tío, ahí No, no, dos rebotes, ¿eh? En dos rebotes Porque el de Melendo también ha sido el rebote ¡Oh, yo! Mira, mamá, eh, mira, por culpa de este chaval de aquí del medio, ¿eh? Este de aquí del medio, ¿ves lo que se ríe? Sí Por culpa de sí, es que aflítame la cabeza ¿No será por todo el mundo que dio, no? Bueno, sí, pero este dio al final Bueno, anda, pues muy bien Por el que haya dado mucho, el poco y el que haya podido No, por todos Todos, por todos ¡Vamos, Elopi! Espera, a ver si quito esto, si se escucha bien igual Uf, qué calor A ver, ¿hablar? Hola, hola, hola Sí, sí, se escucha bien, no se mete, no... Estos bichos que si no se escucha Vale, vale Vale, Elopi, mete la brinda que la misma mola